Saludos, yo soy Juan Carlos García y esta es mi opinión. Ya ustedes saben, los premios soberanos dieron los nominados, pataleo, que yo voy, que yo no voy, que es una injusticia, pero nosotros no queremos hoy hablar de los nominados y de los que no fueron nominados. Entonces, nosotros queremos hablar, mi hermano, acerca de los posibles o de quién me gustaría a mí que fueran los presentadores del premio soberano. O sea, somos parte del soberano, es el único premio que tenemos, tenemos que cuidarlo y tenemos que tratar de que permanezcan en el tiempo. Entonces, a mí me gustaría que para este año, como que haya un cambio, como que no sea más de lo mismo, como que puedan acertar. Ahora, ¿a quién me gustaría a mí? Siempre uno ha visto que es un hombre y una mujer, siempre. Bueno, en una ocasión vimos dos hombres, creo que fue a Cavada y a Michael Miguel, también el año pasado Chedi y Irving Alberti, que siempre lo han hecho muy bien. Para este año, a mí en particular, recuerden que es mi opinión, la suya yo se la respeto, me gustaría ver una combinación. Número uno, Pamela Suez. Yo creo que tiene todo el talento, todo para conducir los premios soberanos. Y que le puedan poner al lado a Georgina Doulouse, dos mujeres, Pamela Suez, que está haciendo un trabajo espectacular, en combinación con Georgina Doulouse. Y para balancear un poco, ponerle en el medio a Juan Carlos Pichardo Jr., muchacho que tiene mucho talento, comediante, excelente. Yo creo que pudiese ser una buena tripleta para la próxima conducción de los premios soberanos. Repito, Pamela Suez, de un lado, Georgina Doulouse, de otro, y Juan Carlos Pichardo. Una tripleta que quedaría bien Edilenia Tastuz en estos premios soberanos. Dígame usted, ¿quién le gustaría que conduzca los premios soberanos? Ya yo dije lo mío, ayúdeme ahí. Bendiciones. Bendiciones.